Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. En el vídeo de hoy vamos a ver las jugadas más inteligentes desde IMD Colón. Así que espero que disfruten muchísimo del vídeo y vamos a ver si aprendemos algo. ¡Let's go! Y vamos al lío chicos y chicas, vamos a ver con qué nos sorprenden los mejores equipos del mundo. Es bueno. Es un molly que no te quema y hace baitear al equipo enemigo. La primera vez que lo veo en toda mi vida. ¡Guau! Empezamos fuerte, ¿eh? Es muy buena esa jugada, no la había visto nunca. Vale, vamos a ver. En este caso... Bueno, sí, esto lo vimos. Esto lo vimos en plan de las jugadas... Voy a decirlo, divertidas en los fails. Que se creía Vitality que era la bomba de A todo el rato, ¿eh? O sea, porque como veis está la persona de Main Eye Socks, en este caso con el arma. Y hasta que dicen, ¡ojo! ¡Que es la bomba de B! En este caso, Navi... No sé si es más acierto de Navi o fallo en este caso de Vitality. Pero como veis, perfecto. No deja ni que el equipo francés guarde. Así que muy buena jugada para los campeones esta Yen de Colón. Vamos con la siguiente. Faze contra Team Spirit. Vale, los dos están en CT. Tenemos al jugador ucraniano que está... Bueno, van juntos. El caster diciendo que es raro. Pero aquí, como veis... Yo pienso que lo están haciendo bien los jugadores de Faze. No te creo. O sea, el terrorista se huele perfectamente que le están dando la vuelta. Esto ya es más raro. O sea, esto ya es más raro. De hecho, el entrenador de Faze está diciendo... Vamos a ver qué mierdas estoy viendo. Tiene cara de circunstancia. No le ven aquí. Van a la bomba de ahora. El entrenador... O sea, está enfadado, ¿eh? O sea, miradle la cara. Está muy enfadado. Vamos a ver quién gana esta ronda. Pero me da que el jugador de Team Spirit. Está enfadado. Las cosas como son. Está enfadado de cojones. Muy buena jugada por el jugador de Team Spirit. Que van de menos a más. Vamos a ver aquí. Supongo que se busteará ahora, mir. Ahí lo tenemos. Vamos a ver si se lo lee. Porque hay un jugador CT que es como... O los maestres como que le están mirando, ¿no? Bueno, no, no parece que le esté mirando. Ahí lo tenemos. Muy buen busteo. Sidi hace la baja de Monster. Aquí, simple, aguantando. Sé que se lleva el tradeo porque esto lo vi en directo. Como veis, los dos aguantando, los dos aguantando. ¿Y qué pasa? ¿Quién pierde? El que se acaba abriendo. Y aquí, simple, se lleva la baja. Una persona muy paciente. En este caso, para mí el error de Amane, porque él es el CT, él es el que tiene que aguantar del ángulo. Lo es el que más. Vamos a ver, Twiss, jugando con los humos. Jugando con un nuevo humo. Perfecto. Tiene uno a la derecha. Tiene dos a la derecha. Ahí está abriendo uno. Ahí tiene a otro. Y ya se retira. Perfecto. Lo ha hecho muy bien. Porque hay gente que es súper greedy en el sentido de... Ahí se hubiera estado pegando con todos cuando lo que tienes que hacer es vackear, que los JT en este caso se rayen, pensando que sigues ahí. Perfecto, jugada de Twiss. Vale. ¿Eso era un one way de Glaive o que acabamos de ver ahí? Yo supongo que habrán puesto que se habrá olido que era un one way y se lo ha comido. Vamos a ver. ¿Qué acaba de pasar ahí? ¡Ah! ¡No! ¡Ya sé lo que ha pasado! Fijaros, ya sé lo que ha pasado. De hecho, se ha rayado el Jekindar. Vamos a verlo repetido de nuevo. Estaba plantada detrás del ladrillo. O sea, en el ladrillo. De hecho, se ha rayado con el humo pensando que la tenía abajo, como veis, y la tenía oculta en el ladrillo. ¡Hostias! Esto hace mucho que no lo veía, tío. Muy buena, ¿eh? Hace mucho que no lo veía esto. Lo he visto mucho en rankings y tal, porque normalmente en competitivo no tienes tanto tiempo para hacer eso, porque es un pixel exacto. No sé si lo van a repetir ahora. Vamos a ver. Aquí Dupreece hace la doble. La triple baja. Y no, no han puesto como han plantado. Pero estaba ahí oculta, ¿lo veis? Está oculta. Ahí lo tenemos. Fijaros. El Jekindar no se ve. No se ve, tío. Es muy buena. Muy buena jugada. Vamos a ver. Simple. Si da primero. Al segundo. Oh, yo esto lo vi. Yo esto lo vi. Con una USP, Glemsh, haz a todos. Con una puta USP, haz a todos. Tony diciendo, no me lo creo. El equipo de Astrales, que si visteis el vídeo de ayer, se viene Disband dentro de muy poquito, chicos. Wow, tú eres, tío. No pueden plantar. Qué bien. Qué bien, qué bien. No da tiempo. No. Lo siento muchísimo, pero Fijos, ahí se sacó el rabo el entrenador. Ahora se le ve más contento. Antes había carencias. Vamos a ver, Obo. Claro, claro. ¿Quieres pasar el Moli? Sí. Te quemas, te quemas. Y aparte con esa granada que la ha ralentizado, pues Wombo Combo. Muy buena jugada. Vamos a ver. Vamos a ver. Ok. Vale. Uy, la granada rebotada se viene. ¡Pum! Doble baja. Estaban muy tocados. Muy, muy buena granada. Ay, Zaiwú. Cómo la ha liado aquí. Brutal esta jugada, eh. Brutal esta jugada. Muy heavy, eh. Es un puto bicho, tío. Es el AVP. ¿Sabéis el problema, no? Que a este tío, si le picas uno por uno, ¿qué pasa? ¿Qué pillas? ¡Oh, ahí está! El 1v4 de Zaiwú. Ahora, me va a estar chocando y diciendo, bueno, ya estaría. Yo no la he liado. Uf, qué pena el transfer, tío. Qué pena. ¿Quién se lleva esta jugada? No me acuerdo. ¡Ay, la granadita! Qué buena. Muy, muy buena. Ahí Twiss está muy perputeado, tío. Está muy, muy puteado. Vamos a ver ahora. En este caso Gambit G2. Axile, que... Uf. Uy, la granada. Hostias. Ha sido buena, eh. Porque lo ha dicho. Básicamente ha saltado hacia la izquierda para tener el ángulo perfecto para tirar esa granada. Muy buena, eh. Ese ángulo es horrible. Vamos a ver, Jame. Se le hará. Uy, qué buena. Hostias. Hostias, qué definición de Jame, eh. Eso era chullísimo. Simplemente el jugador de Axelius se ha querido saltar para baitear, pero se lo ha comido, eh. Qué buena. Hostias, obo. Tortón se ha llevado. Vale. Ay, qué bien Miku. Qué bien Miku. No tiene tiempo. No tiene tiempo. Súper bien Miku saliendo ahí para matar al que estaba defustando la bomba. Muy, muy buena jugada. De momento la que más pasa prendida ha sido la primera, eh. Este busto no le vi en el partido, eh. Ay, tenemos a Malta. Ese busteo, tío. Ese puto busteo. Qué bueno es. Vale. Pues Rain tiene ese clutch. Vamos a ver cómo lo hace. Plantando, ok. Rain, se va a dar toda la vuelta, tú. Se va a dar toda la vuelta. Hay un poquito de carencias. Se la hace Rain, ¿no? Ahí lo tiene. Muy buena jugada, tío. Muy, muy buena jugada. Encima a lo mejor si hubiera ido rápido en la zona de Bench, a lo mejor no hubiera tenido el timing y la hubiera liado, eh. O sea, mejor que le haya salido así. Vale, Hampus está en plan, a ver. Perdona. O sea, que pegue un salto, una ráfaga. ¿What? Se la hace. Se la hace. Le están viendo, le están viendo. Ay, Dios mío, Liquid. Stewie se está muriendo. Stewie se está muriendo. Se está muriendo por dentro. Aquí me acuerdo que... Creo recordar que Bids se hacía una jugada de locos. Y encima ni le pescan. Fijaros en esto, eh. Aquí se hace a Saibu. Ya dice, bueno, empieza la cuerda huida. Viene otro, se lo hace. Aquí no sé quién viene de aquí, Ojin, que no le limpia aquí. Y también se lo hace. La fama a mí, personalmente, no me va así. Y le queda el de aguas. Ahí lo tenemos. Recargando. Por cierto, simple. Se ha hecho los... La mayor cantidad de A's en un torneo, chicos y chicas. Creo que se ha hecho cuatro o algo así. Lo cual es una auténtica barbaridad. Así que, chavales, estas han sido las mejores jugadas de este primer evento presencial del año. Espero de corazón que os haya gustado el vídeo. Si ha sido así, reventad el botón de like. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao. Chao, chao.